¿Qué pasa si una persona tiene un accidente? ¿Qué pasa si una persona se le hará un comunicado donde él tiene que ver a dónde quiere hacer la valoración de los daños y nosotros haremos todo el proceso de análisis del reclamo para determinar si procede o no su amparabilidad? Eso es básicamente, si existe como te decía un lesionado o existen daños a la propiedad de terceros y tal vez no hay una conveniencia para firmar la declaración de accidente menor, se tiene que llamar al inspector de tránsito, quien tiene que llegar al lugar del evento en el mismo momento y se tiene que esperar a que llegue ese sitio.